Hola, hola a todos, soy Chavitarnus y bienvenidos a Bueno, si recordáis en el capítulo anterior nos enfrentamos a un boss veterano, nada más y nada menos que la sirena, un rival que no es tampoco muy complicado de agatir, el problema es más que nada la molestia que crea al atraer a tus compañeros y que... Y que, bueno, luchen al otro, al bando de la sirena, por desgracia perdimos a un veterano de muchas ganas, además de la primera generación, al pobre Max, que al final sucumbió a los encantos de la sirena y un espadazo bien, bueno, no, creo que murió de un ataque de suyo, bueno, al final total que perdimos un héroe, pero bueno, ganamos bastante dinerito con el cual hemos podido curar el problema, curar a varios soldados, el problema, a varios aventureos, perdón, no son soldados, Son aventureros, aquí tenéis estos guerreros de nivel 4 que han subido bastante de categoría, ya son veteranos de mil guerras, que son Raúl, Cruzado, que también lo tenemos desde quizá un par de semanas después de jugar y como podéis ver aquí, pues, seguimos teniendo equipo lleno, pero el problema es que tenemos un montón de novatos que hay que curtir a hostias, que es lo que vamos a hacer hoy si todo va bien. Vamos a intentar, a ver, el herrero me pide deeds, o sea, me pide escrituras, perdón, acostumbraba ahora al inglés, pues claro, ahora ya ni se me pasa, no, aquí un montón de cuadros paso. Aquí, podrías hacer esto, sí, podrías, podrías, Xavi, podrías, cuadros, 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 el bordel aumenta el espacio en 2, tampoco no hay prisa. En la iglesia podemos mejorarlo también todo bastante, aquí que es, se reduce el coste del tratamiento un 15, aumenta la recuperación del esfuerzo, aumenta la recuperación del esfuerzo. Vamos a aumentar, aumentar, solo podrá rezar, vamos a subir este. Concede la prioridad de que, que llegue con reclutas de mayor nivel, esto como lo hace es maestría de instrucción y forja de armaduras, veis, vamos al tema, esto no lo sabía, veis. Lo tienes abajo, no es muy difícil, tenemos que mejorar esto y la mejor forma de mejorarlo es consiguiendo escrituras. Y hoy vamos a hacer una misión, regulín, regulak, para conseguir escrituras, a no ser que se nos proponga, no, es que no tengo héroes veteranos para lanzar un nuevo ataque, un bicho chungo. Bueno, dice aquí, aquí no me dan dice, aquí solo me dan cuadros y un anillo. Nada. Cojones. Ah, bueno, aquí. Candado. Otro aturdimiento. Habría infección. ¿Puedes aturdir con la abominación? ¿Con qué habilidad? Bueno, estos 5 son 5. Y ha salvado dinero. Obeliscos, una mediana. Bueno, aunque sea para aprendices, podemos subir a chavitarnos un servidor. Lo tenemos aquí en segunda fila. De tanque intentemos llevarnos a uno un poco más veterano. O no tenemos tanques veteranos. Bueno, cuando digo veteranos, digo... Este pega de lejos, así que un E2 o lo ponemos detrás o cogemos algún... Bomba de Crampsan. Crampsan quiero mejorarlo porque es un E3 que tiene múltiples habilidades y puede hacer muchísimo daño. Creo que a ti te vamos a quitar. Vamos a poner a Diel. Sí, vamos a poner a la guerrera esta de aquí. Mary tiene un abejito, no abejito, no abejita. No, ok. Aunque esta está a punto de subir al nivel 3 y me quedaría sin... Ya, pero no voy a meter en una mazmorra sin cura. Menos en una media. Este podríamos mejorarlo. Aunque tiene esta mierda. Sí, vamos a mejorarlo. Podemos coger al otro. Henry también. Nocturno. Repudiado a la humanidad. ¿Y el otro cuál era? Arce, ¿no? Arce y eso, un veterano también. Henry. Escolant. Nos vamos a coger a Escolant. Que ya en la anterior tuvimos un... Un paladino. Bueno, un cruzado. Vamos a poner estos de aquí. Y veremos qué tal. No miras si habían objetos. Me parece estupendo lo que has hecho. Perfecto, Xavi. Tira para atrás, anda. A ver, ¿dónde están? Aquí los objetos de Google. Vamos a dejar aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Venga. Adiós, muy buenas. Tú, ahora sí. Mary. Un objeto aquí. Otro objeto aquí. Perfecto para curar. Tú, pata palo. A ver, más 10. No, esta era la mierda esta que decíamos. Copar la posición cuarto es una tontería. Me la copo un pino. Pues nada, aquí bien. Aquí bien. Tú tienes, bueno. Habilidades. Menos dos a la evasión. 100% habilidad de infección, pero. Menos 15. Creo que estoy por poner esto mejor, eh. Es que le vale más, porque al fin y al cabo el veneno. Hombre, sí, tiene el dar de veneno. Hombre, tiene 10 puntos de daño. Ahora va, vamos a ponerle. Más dos a velocidad. Más venta, resistencia y movimiento. Vamos a dejarle esta al final. Que nunca se sabe cuando podemos necesitar un buen golpe envenenamiento. Venga, ahora sí. Vamos a ir aquí. Y vamos a pillar 12 y 10 más. Un par de palas. Tres palas. 7, 8. 1, 2. 1, 2. Venga. Ya estamos más o menos preparados. 8, 9, 10. 4 más. Ea. Vamos a empezar. Ha estado... Uy, pues no me he fijado con qué hemos empezado. Los esclavos explotarán si no se abandonas demasiado tiempo. Qué esclavos. Ay, la mano los parió. Como es de estas que hay que... Uy, esta va a ser larga, eh. Bueno, vamos a ir primero por aquí. Primer combate en 3, 2, 1. Mierda, y tenía que ser un puto gordo. Venga, atuérdeme a este. Joder, pues ya empezamos mal, eh. Un poco de daño. ¡Falla! ¡Niao! ¡No, no, no, no! ¿Empezamos bien, no? ¿O qué? Joder, este puede ser muerto, chico. ¡Madre la paliza que se está llevando! Este no va a durar mucho, eh, este paso. No es tontería, así que... Mejor... Un golpe de 18. Sí, señor. Vale, matamos a este ya. Que no sé cuándo podrá volver a pegar. De 5. ¡Falla! Bueno, se lo ha comido Cramson. Pues simplemente ha sido el penalizador. De 7, not bad. Buen impacto. Esto. Eh... Esto mismo. Ah, no, que es a toda la unidad. Qué tonto. Vuelvo a curarlo. Vale. Muy lógico todo. Vamos a quitar esto. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Viene a hablarme de Jesús? Mira, te voy a dar yo Jesús. Toma pico en la nuez. Y a ti te aplasto con un martillazo. ¡Uh! Ha fallado, que cabrón. Sí, señor. Crítico de 10. Estos son los críticos que a mí me gustan. Estos y los que reparto yo. Oye, pues poca broma. He conseguido... Algo de pasta. Que esto siempre se agradece. Vamos a pillar. ¡Uy! ¿Dos? ¿En serio? Me parece correcto. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el viaje más tonto de la historia acabamos de hacer. Por lo menos así nos hemos quitado la duda. Y esta será misión de ir pasillo por pasillo. Al menos son la mayoría rectos. Excepto en algunas... Algunos cruces. ¿Ya? Joder, pues si apenas hemos recorrido nada. Joder, cuántas antorchas, tú. Vamos a quemar una. Vamos a aprovechar. Iluminando el camino, tú. Siguiente. Vale. Pues de momento solemos una trampa. Nos hemos comido una trampa. Nada, nada. Nada, nada. Nada. Tonterías. A ver, aquí sí que la cosa está un poco más seria. Venga, Cranston. Que te veo en un puesto. A celebrar de partículas. No, a celebrar de esfuerzo. Que es 100% de comida si el esfuerzo supera 50. Menos 100, perdón. Vale. Será mejor no razagarse. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, venga. Un poco de combate. Uh, sorprendidos además. Perfecto. Intentemos cazar a este mamón. Bueno, ese tampoco no es nada del otro mundo. Atúrdeme a esta, anda. Oye, pero ¿qué pasa que no se aturde ni Dios aquí? Mata a esta petarda. Ah, no he muerto por nada. Borra Percebes. Cuidado. Uf, buena esquivada. Brisa Marina. A la vejada te la vas a curar. Madre mía, Brisa Marina, tú. A ti te pincho. Y te infecto. Bueno, nada, nada, nada. Un poco de susto y ya está. En teoría hay que cascar a este ahora. Cuidado. Ahora sí que me lo ha comido. Ahí me sangra. Uh, bien. Venga, cúrate a esta. Oye, pues buenas curaciones tiene Mary, eh. Cuidado. ¡Hala, venga! Ah, buzón. Ah, pensaba que lo iba a volver a curar. Lo digo, joder. Cuidado. Buen, buena esquivada, Crampsan. Sí, sí, tranquilo. Está todo controlado. Buah, es que solo le quita dos. Tú, qué asco. Cubra dos aquí. ¡Falla! Joder. Vamos a... Ha parado el golpe y... Venga. Buena de mierda de tanque. Que no se puede proteger en los suyos. Mata a este metardo. Que la siguiente muere. Doy por hecho. Sí. Ha muerto la siguiente. Y este lo aplasto yo de un golpe. Y se acabó. Vale. Este se podría tomar por culo. Vamos a coger las botas. Vale. Y aquí me fío más de Crampsan. Que como podéis ver, siempre tiene suerte. Es un tío... Anfortunado. Menos para estas mierdas. Y bueno, vamos a tirar para arriba. Hay que alterarlo todo. Y empieza. ¿Pero el saco es mío? Vale. Bueno, 25. Uno de estos. Enciende otro. No pequemos de... Tacaños. Vale. Primero obelisco. Obelisco encendido. Por fin una alegría. Pues muy cierto. Vamos a lanzar por aquí. Hola. Oh, otra vez sorprendido. Es estupefaciente. Bueno, pues entonces me vas a aturdir a un... Este aquí. No eres muy útil, que digamos. Si podemos matar a uno en la primera ronda. Joder. No vale la pena. Joder. Hostia, la primera ronda y la peor. Inútil. Inútil. Tengo que ser matado o haber debilitado mucho y nada, oye. Nada, pero el crítico de once sí que me lo hace, eh. Súper justo el juego este. Vale. ¿Ya? ¿Ya hemos acabado? Ah, no. Que... Espera, que le sigue tocando. Por supuesto. Ay, Dios mío. También no soy llorado. Sí. ¿Y qué? Vale. Uno menos. Cúramo aquí. Justo el que no quería que... El que quería darle, no le da. Madre mía. ¿Y ese focus al healer? Normal, ¿no? Pero joder, que focus. Y esa marina. Hombre. Bien. Vuelves a culpar. Encima de ocho. Claro que sí. Toda la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tira para allá. Cuidado. Muy bien. De nueve. Y con un poco de suerte. Cuidado, cariño. Venga. Venga, lepras. Sí, señor. Espadazo. Espadazo. Venga, tú ya estás muerto. Chútate. Te he dicho que yo se iba a morir. Vengo de la nada, pero me niego a morir en las manos vacías. Te vas a pillar una trampa, que sí. Ah, pues no. Oye, soy yo. Últimamente tengo mucha suerte con el tema de esto. ¿Cuánto? A los 150, pues. Este era más materiale. Y dale. Unos rubíes no se irán mucho mejor. Venga, por favor. Otro orbe. ¿Hay otro obelisco? No. Pues nada, oye. Otro viaje tonto. Vamos para abajo. La que está un poco quemada es la healer. Joder, pero ¿qué os pasa? Y Cranson a su rollo con la espallita ahí. Sí, vamos a encender un poco más la torcha. Hombre, safety, safety. No mucho, pero bueno. Bueno, hemos vuelto a llegar aquí. Y ahora lo bueno es que es línea recta, oye. Joder, otro gordo. Vamos, tío. Otro ataque por sorpresa. Estamos... Hoy es un equipo de ninjas. ¡Ninja! Venga, empieza curando. Vamos a por el gordo primero, ¿no? ¿O qué? Un poco de espada hace un poco flojito el de hoy ahora, ¿eh? Bueno, este ha sido mucho mejor. Lástima, ¿eh? Lástima que... Podría haber muerto. Bueno, matarlo en la primera orleada era muy difícil. Buah, te va a meter... Ah, ahora no ha salido el crítico. Bueno, no. No caigas, es verdad. Tienes razón, no caigas. Venga, toma por culo. ¡Eh, uno! El obelisk está aquí. ¡Cuidado! ¡Uf! Buena esquiva. Buena esquiva. Te toca, mierda. ¿No llegas? ¿En serio? Joder. Anda, limpia esto. ¡Hola! ¡Uf! Curado. ¡Au! ¡Cabrón! Siete. Y seis. En principio tendría que morir... En dos. Mata. Bueno, ahora ya estará debilitado. Ya podemos usar Bs. En dos. Horda que ha fallado. Mierda, no he curado al... ¡Hola! ¡Venga de catorce! ¡Sí, señor! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! El asesín. ¿Un asesín? No sé si ha salido el... Pero me acaba de salir un... Un logro. Vamos a curarnos. Venga, para adelante. Otro obelisco encendido. Perfecto. Vamos a seguir. Ya está. Ya está la gumias. Ya está la gumias. Venga, va. Oye, pero mientras me toque a mí... Me da igual el resto. Parad. No, hombre, no. Que voy a parar. ¿Por dónde estamos? Otro combate en nada. Otro combate en nada. Va a haber dos combates. Y aún estamos un poco lejos. Aquí tenemos que parar. ¿Otro? Venga, va. A mí mientras me des el contenido... Me da igual que seas... Una rebusca... Iba a decir una buscona. Que no. Es rebuscada. Bueno. Saqueadora. Baggins. Ajá. ¿Ya está? Muy bien. Venga, vamos allá. Combate en 3, 2, 1... Sorpresa. Caracole. Oh, der. Equipo de ninchas. Sí, señor. Eh... Venga, va. Los dos. Bueno. No voy a esperar tampoco. Acuérdate de tu banda. Bien. Buen impacto. Uno menos. Dos muertos en una ronda. No está mal. Cuidado. Eh. Cuidado. Vale. Yo creo que la siguiente ya... Como que se mueren ya, ¿no? A verla. Enveneno. Nueve. Seis. Hombre, en 3 turnos debería morir. Pero no le vamos a dar la satisfacción... De 3 turnos. Mierda. Me lo han venenado y ya no tengo vendas. Qué guay. No, sí. Así desde luego no vamos a... No. Muerto. Bueno. Ya está muerto este. Adiós. Sí, sí. Esto que es. Muñeco vudú. No sé qué. Hemorragia. Enfermedad. Bla, bla, bla. Bla, bla. 500, no. Va a ser caro. Vamos para adelante. Au. Pero bueno, es que ahora viene otro combate. ¿Será este? Ah, vale. Esclavo ahogado. Vale. Dice... Que los esclavo ahogado. Hay que buscar bien. Y sí, efectivamente no hay que dejarlos vivos mucho tiempo. Meh. Pichín pacham. Dale. De 9 no está mal. ¿Cuánto le queda? 5. En teoría deberíamos matarlo en la siguiente con el leproso. En teoría. Uy, un crítico de 11. Sí, señor. Bueno. Hemos tenido un poco de suerte en esta. Ahora sí. Joder. No me voy a andar a torcir. Barre de percebes. Tírale... Veneno a este. Ya se va a ir a la mentalización de que va a morir. Joder. Nos están aturdiendo a todos. Ahora me vas a aturdir a este también. Ay, qué graciosos. A morir. Te has salvado. Cuidado. Qué manía con... Con hacerle una hemorragia al leproso, eh. Venga, uno menos. Nada, nada. Esto con un espadazo se cura. Bien, cago en. Sanción. ¡Boom! Y se murió. Uh, este que... Tendrás que pillar esto, eh. Súper importante. A ver, esto cuánto me lo puedo... Cuánto lo puedo vender. No salía cuánto. Por cuánto se vendía. Aunque puedo hacer esto. Y ya está. Esto lo pillamos y el resto fuera. Ahora vas a abrir tú el cofre. Eh. Es que tienes que abrirlo tú. Cramsand. Que es de... Es de lógica. Vamos a acampar aquí. Eh, como... Bueno, le comidábamos dos sobras, así que... Pegámonos un buen banquete. A ver, tenemos que quitarle el estrés. ¿Cómo no quiero que me pillen? Voy a un paseo por donde. No me esperéis despiertos. Vale. Ajá. Solo el héroe. Proceder el esfuerzo en 20 y... Los cuatro próximos combates. Un compañero de evasión y victoria. Todos los compañeros más 10 de daño. Vale. Y tú intentaré quitarle el estrés a esta, pobre. Y ya está, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues nada, vamos a descansar. En teoría no tendrían que pillarnos a emboscada. Porque he enviado a explorar a la saqueadora de tumbas. Esto sería mucho peor. Sí, es verdad. Eso es verdad, eh. La verdad es que el botín está siendo bastante productivo. Vale. Pues vamos a seguir. Estará al final de todo y por hecho, ¿no? Venga, va. Pilla. Vale, tío. Es que es así. Táctica de la cueva. Vale. Eres un tío afortunado. Vamos en estos aspectos. Siguiente. Una ballena muerta, nada destacable. Vamos a seguir. En la cueva, horrible. Cueva. Ah, se te ha acabado la tontería. Venga, ahora vamos a cogerlo. Por lista. Hombre, pues efectos prácticos mejor la pasta. No vamos a engañarnos. Siguiente. Nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Venga, va. Y vamos a seguir. Lo dicho. Al final estará. En la ubicación de la misión. Sí, sí. Al final de todo. Para joder. Paso al pescado. Pero de la caja no. La caja, la caja. Uh, la caja contiene cositas. Pero no me interesa el retrato. Aunque en teoría en el mapa no tiene que haber. Ningún. No me fío. Así que he atado por poner el cuadro. Madre. Combate. De verdad. O sea, intenta atordiar el primero. Anda. Venga, venga. Oye, al menos hemos atordido uno. Oye, algo es algo. Sí, señor. Así sí que se pega. Bueno, a ellos les toca pegar también. Evidentemente. Esto es un vals. Un baile. Culito con culito. Tú no has pegado. Así que tú te mueres. Agua. Venga, dale con dos. Otro muerto. Sí, señor. En todo el pecho. Si crees que me importa, me da igual fuera. Cúralo. Tú vas a envenenar al tonto este. Uy. Tiene mucha vida. Quiero decir, porque si no lo vuelvo a envenenar y tal. Pero es que pegaría en dos turnos. Así que... Mejor acabar con el rápido. Tordelo, anda. Mierda. Por uno, tú. Por uno me lleva otro. Otro. Y además es de nueve, claro. Muere. Muere. Oh, la madre. Mario. Pues no. Lo que vamos a hacer es curarnos todos. Sin ningún tipo de problema. Ahí, ahí. Anima al equipo. Nada, nada. Si se tiene, ya se morirá. Este no es el que curaba. Solo es un potenciador. Vaya mierda. Vale. Lo único que no me llevo es la venda. Bueno. Esperemos no necesitarla. Y arrepentirnos de esta decisión luego. Pues nada. La última. No me fío. No me fío, eh. Así que me fío más de esta. ¿Cofre? Va, que eres un afortunado. Yo no quiero decir nada. Pero es así. Total no es hora. Basta. Come, come, hijo. Come. Que te veo, canino. Has comido ya. Como dicen las abuelas. Has comido ya. Pues vale. El último combate. Que haya buena luz. Aturde a esta. Lo ha resistido. Vaya por Dios. Solo uno se ha comido. El espadazo. Hay el, bueno. El cuchillazo. El lanzamiento de cuchillos. Ahora sí. Vale. Mi turno. Has perdido un poco de fuerza de Cramson ahora. Pero bueno. Es normal también. Estás peleando un buen rato. Es una posibilidad. Vale. Seis. Disparal a este. Potenciadores. Potenciadores everywhere. Cura. Ah, sargento chustero. Venga, morir. Agua. Agua. Era de esperar. Susto. Ahora me he concentrado en el otro. Pero bueno. Lo he dicho. Sigue curando a este. Venga, va. Este ya está. A tomar por culo. Por uno, eh. Te lo hubieras comido. Por uno. Pico. Y a morir. La pasta. Sin ofenderme. Sobra un poco. Así que vamos a coger esto. Y a tomar por saco. Y. Esto vamos a poner aquí. Y vamos a poner. El obelisco protector. Se ha encendido. Y se acabó. Y vamos a volver. Al poblado. Oye. Misión facilita. También quiero decir. Que es de las veces. Que más. Emboscadas he realizado. Hemos ganado un montón de dinero. Lo cual. Nos va. Re que te chupete. Lástima que hemos encontrado pocos. Pero 5 y 4. 9. No está mal. Creo que eran los que necesitábamos. Ay. Que nos han caspillado algo. Si es que es normal. No te abrigas. Compulsivo. Parásito del laberinto. Leña manía. Observado con las cosas. Y vértigo. Es pillo vértigo. En una cueva. Si. A ver que hay. Hay. Hay precipicios. Dentro de las cuevas. No. Experimenta. Bueno. Joder. Todos han pillado una cosa buena. Y una cosa mala. Que también. Que casualidad. Tú. Los supersticiosos marineros. Se han regocijado hoy. Se han regocijado hoy. Ya no amenazaron más su carga. El grupo gana más 33. Experiencia de terminación. En Cala. En la siguiente misión. El grupo gana más 15 daños. En Cala. En la siguiente misión. Pues ya sabéis dónde va a ser. La siguiente misión. Vale. Entonces. Vamos a ir. Skolant. Compulsivo. Paranoia. No puede meditar en la ciudad. Bueno. Tampoco te iba a mandar a meditar. No tienes pinta de ser muy beato. Acá se juega. A ver. El pregonero. Se lo estará pasando bien. Vale. A ver. Cramsen. Cramsi. 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 Vamos a curarte el vértigo. Que no es plan. Y el resto del equipo. Bien. Porque apenas han recibido a Raúl. A Raúl. Ya. 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 También hay que quitarle. Inclinaciones permersas. No se le puede visitar el D. Sujeción débil. Miedo a lo impío. Este sí que a lo mejor habría que quitárselo. Pues lo que vas a hacer es ir aquí a rezar. Excelente. Y tú. Raúl. Al bebercio. ¿No? Al bebercio. No. Al juego. Solo. 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 Te vas de fiesta. ¿Verdad? Sí. Solo puedes irte. De fiesta. Bueno. Me has costado casi dos mil. Pero bueno. Eres un veterano. Yo creo que te has ganado. El derecho. A hacer lo que te da. La real. Gané. Me cago en la puta. Me quedan cuatro. Tú. Cuatro. Qué lástima. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os guste. Le puedes dejar un gran like. Siempre ayuda a suscribiros al canal por seguir viendo The Darkest Dungeon. Y veremos en el siguiente capítulo. Supongo que será en la cala. Ya que vamos a aprovechar la ventaja táctica que tenemos por el evento aleatorio. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.